La misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor que Dios comparte con nosotros, el amor que Dios nos da todos los días. Dios despertó el día de hoy y trajo aquí, amén, para llevarse tus pecados, para llevarse todo lo que estaba en tu cabeza y decirte mira se ha ido, quizás puedes estar pasando por dolor esta mañana, quizás pudiste pasar por dolor la noche. Pero esta mañana Dios se lo va a llevar en su presencia, venga al altar y aquí lo va a dejar en su presencia. So when you leave you're going to feel so rejoiced, don't be scared, no tengas miedo, don't be scared of what is about to happen, no tengas miedo de lo que va a pasar. You're going to feel so new, so powerful today that when you walk out of here you're going to say, now I can walk in peace. Cuando te salgas de aquí vas a decir ahora sí puedo caminar en libertad. Ahora sí puedo caminar en paz. You might have been struggling yesterday, quizás pudiste tener dificultades ayer, pero esos dificultades se han ido, amén, amén, amén. This is why you're here, por eso estamos aquí, and this is why God lifted you up this morning, por eso Dios te levantó esta mañana. No one else woke you up, nadie más te levantó, God woke you up. Dios te levantó, and he felt it this morning. Te levantó esta mañana. Es un maravilloso sentimiento. Cuando sabes que eres redimido, sientes que Dios te ha bendecido. Y es un sentimiento maravilloso. Estamos aquí para ayudar a otras familias, para ayudarte a ti, para ayudarnos a nosotros. A cualquiera que lo necesite. Vamos a orar, por favor, ponte de pie. Madre de Dios, venimos a ti esta mañana. Para que bendigas a cada persona aquí esta mañana. Todos nuestros hermanos y hermanas. Todos nuestros hermanos y hermanas. Todas nuestras familias. Cada uno que se levantó esta mañana para que ha oído tu voz. Cualquiera que está llorando allá afuera para oír tu palabra. Ahora, trae paz a sus corazones. Trae paz a sus corazones. Trae, trae a paz, amor a sus mentes, a sus vidas. Déjanos ir, suéltalos de su dolor, de su sufrimiento. Padre amado, te agradecemos por esta bendición. Te agradecemos por este día maravilloso. Todas estas nuevas caras. Es una bendición poder ver. Todos estos corazones nuevos. Es una bendición oír y escuchar. Bendicelos ahorita, ahorita mismo, mientras hablamos. Danos, dale el amor de tu Hijo a cada una de estas familias el día de hoy. Gracias por esta mañana. Te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por la palabra que vamos a escuchar el día de hoy. En tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios.